Estamos en Jiménez de Jemuz, donde hay una nueva pareja que ha venido a residir a la localidad. Y se han hecho aquí un pequeño ático. Todos los años, llegando la primavera, por febrero, por San Blas, la cigüeña, verás, decenas de parejas de cigüeñas vuelven o retornan hacia nuestra comarca. Este es uno de los ejemplos de nidos, anidamientos, asentamientos que han hecho justito al lado de la carretera, en la Ley 110, a la salida de la localidad de Jiménez de Jemuz, en la provincia de León. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!